Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que debutó, parado, parado La noce fue quien corrió, parado, parado Sus sueños tenía una estrella llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Llegó alegría en el pueblo Y ahora vamos a jugar lo que viene haciendo el devor con Gido Es un juego muy de miedo, yo soy un pi de cagón Lo voy a decir antes, lo voy a decir antes de que me hice Porque yo sé que no me va a faltar el virgen acá en stream Y en TikTok, si vos, el que me está viendo en TikTok Amigos, soy un pi de muy cagón Llega a tener problemas psicológicos en el cual Cuando era chiquito me traumé, tuve que abrir con médicos Tuve problemas con ustedes Yo no lo jugaría ni en pedo si no estaría con ustedes Así que no piense que una reacción está actuada Capaz en algún momento actúa algo para ganar plata, pero no Efecto de sonido máximo, cagón ¿Qué voy a poner efectos de sonido máximo? 3 FPS Te pasa que estoy usando la cámara también, amigos Estoy usando el Discord Ah, pará, voy a cerrar el Discord Así que nada, 8 Vamos a salir del Discord Tengo justo la cámara donde están los anuncios del Discord, ¿no? Así que nada, tengo que salir de la aplicación y tengo que ver por la cámara Amigos ¡Ay, no! Salí el Steam y no sabía que me cerraba el devor también, amigo Ay, yo soy un virgen, amigo No puede ser, pero yo no sabía que si cerraba Steam también se cerraba el devor No, que el banque en el abro, no En los que están entrando, amigos, se me cerró el devor Ahí lo estoy por abrir Bueno, voy a seguir cerrando las cosas porque tengo bastante cosas abiertas como el Discord Así que nada, ahí se abrió Steam Ahí se abrió Steam Se está abriendo, me parece Pero si me cago en la... Acá está, esperen, esperen, esperen Que estoy viendo, discuto toda la cámara tapándome Acá, tengo que cerrar Guacho, ¿qué pasó, amigo? F5 F5, guacho, ¿qué pasó, amigo? No entiendo nada Bueno Amigo La fuente Ay, pará, que no me va a cambiar la calidad, bruto Ay, 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 ay Ahí creo que está, creo que estamos Ahí estamos, ¿no? Amigo, no me cambian las calidades Nathan, solía ser un chef famoso Vamos a elegir una minita, amigo Sam Uh, Sam tiene una pinta de que es Jesucristo Bienvenido B, K, S, A, N, R La deletrea Amigo, ¿puedes saltar esto? Porque me está tirando todo ¿Mato retilado? Amigo, me da miedo Negro, ¿puedes saltar esto? Gido, ¿se puede saltar esto? Ay, amigo, está todo muy corto Pará, boludo Que me está haciendo caer todo Amigo, ¿cómo prendo la deleterna? F para prender... Ah, acá Ay, ay, gordito de mierda, boludo ¿Se ve muy tildado? Si se ve muy tildado, chupeme bien Amigo, te voy a explotar la compu Bueno, vamos con los gráficos, eh Opciones Pantalla, ventana, medio, calidad Pará O sea, amigo, se me tiró toda la compu No te la puedo creer Amigo, no te la puedo creer Se ve raro lo valido Amigo, ¿se sigue viendo? Tengo media cámara en la pantalla, amigo ¿Por qué no me dicen, boludo? La compu en mi abuela tiene más FPS Amigo, bueno, decía a tu abuela De metí la goma, decía Amigo, no puede ser que me vaya a tomar el juego Ay, ¿qué es eso? Amigo, es horrible Ay, amigo, amigo, corriente, corriente ¿Eh? Amigo, ¿qué estás jugando vos? Bueno, acá tenemos menos visión Ay, para, vos, eso, amigo Ay, gordito, ¿por qué te ponés ahí atrás? Acá hay un maraca fija Acá te espera Papá Noel te pega el amigo Acá hay un botiquín O sea, si hay botiquín No van a caer a piña en algún momento ¿Vos estás corriendo? ¿No? ¿Vos estás corriendo? No me la conté, negro ¿Qué pasó? ¿Quién está corriendo? No sé, boludo, tengo miedo Te subí el volumen en dos segundos Y ya me bajaron 50 FPS, amigo Ten el pino por acá Amigo, ¿dónde estás, negro? Estaba para la placa Vamos a juntar a la moneta Ah, pará, pelado Amigo, sos re feo, boludo Acá volvimos al medio Amigo, amigo, no Flasheo yo, tiene la cara de Messi, amigo ¿Dónde estás, gordo? Acá, amigo, amigo, tiene la cara de Messi Amigo, ¿dónde estás? Yo lo único que piensa que tiene la cara de Messi Siento que para allá hay gente, boludo Amigo, los otros vamos para allá Amigo, los otros vamos para allá Y de peor está toda la Coscu Army, boludo De peor Amigo, yo corro y los FPS me bajan a dos, boludo Ey, gordito, vos no corras mucho Te voy a dar un ataque al corazón Ah, por acá, vení, vení ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por acá, negro? ¿Qué te pensás que tengo? Un satélite... ¿Dónde estás, gordo? Un GPS ¿Dónde estás, gordo? Eh, mirá atrás, gordo Pará, amigo, no te he conectado por Bluetooth ¿Dónde, gordito? Ay, dejen de mandar mis mensajes Y a mí, pingo, me importa si vi que están directos Kou, hay un pelado gordo delante tuyo ¿Qué onda, loco? ¿Qué descansan? ¿Qué onda, boludo? En serio, ustedes pueden tener un familiar así, boludo, en serio Esto es como el Mike que recomprate a F5 y te puede autovear Para mí, si venimos luego corriendo, la rompemos Dale, dale, dale Tres, tres, dos, uno, ya No hay chance No, no Bueno, volvimos, ¿no? Bueno, se sale la partida Giga de 2,3 Amigo, mirá cómo voy a cachao, mirá cómo voy a cachao Mirá cómo voy a cachao No, amigos, re feosos Un balco no se para No hay chance alguna Se me sale el juego Tata Bueno Bueno